Hey yo, mejor andar solito que mal acompañado A mi me vale ver que esta gente y lo que dicen Yo solo te digo no dejes que te utilicen Y a todo el mundo tan loco patas arriba Es que están quedando sin muchas alternativas Aquí no te descuides que todo te sale caro Y si tu eres bravo te calman con un disparo Por ese respeto te convierten en ceniza Te borran la sonrisa y te ponen en camisa Terminan en la cárcel porque no fue bien planeado Y la policía es feliz con el resultado Estamos en el sistema con fotos, huellas de dedos Es que aquí no hay miedo, andamos con los torpedos Vida de pandilla, otro movimiento crítico Tu no eres del barrio, solo andas de turístico Si no andas a hacer fierro, ribate con la navaja Algunos te chotean buscando una ventaja Y tu lealtad ahorita está en duda Soy un pandillero, no quiero ninguna ayuda Ustedes están buscando mujeres desesperadas Si no andan buscando mujeres interesadas Mataron a mi homie, eso fue un día trágico Un problemático, el puente automático No tengo remedio, esta vida que me dieron Échale pa'lante, eso siempre me dijeron Muchas amistades se corrieron y murieron Desaparecieron porque nunca me entendieron Mentalidad de rey y estilo de mafioso Alguien poderoso pero siempre peligroso Escribiendo fuego, dragón fuera de mazmorra Tú eres una zorra, mejor es que ni se corra Ando una draco que la cara siempre borra Eso es lo que pasa por andar como cotorra Así es el quiero, loco El chota nunca sobrevive Así que, vayadito, carnal